Muy buenas a todos chavales, amigos, compañeros Vamos allá, vamos a darle cañita al live, solo por equipos en Nuketown Joder, me he puesto el camuflaje Pakapunch en la QBBLSW Que ni siquiera me es el número un año que lleva ya el juego Pero bueno, eso demuestra lo poco que he utilizado yo esta ametralladora ligera Lo importante, me he puesto el camuflaje Pakapunch Aquí lo veis, bueno en la tag se me ha olvidado ponérmelo Pero bueno, vengo dispuesto a reventar, a guarrear Porque ahora más que nunca Las ametralladoras ligeras están un poquito chetadas Un poquito solo, un poquito y más si le pones el brujador de blancos Ya eres el puto dios, te sacas aquí una penta nuclear en duelo por equipos Así que bueno, vamos allá Se ve bastante bien el camuflaje Pakapunch cuando recargas Vale, este tío que me tira una bola de una Pokeball Me ha tirado una Pokeball Lo que pasa es que no ha salido el Pokemon Me matará ese, no sé que tenga alguien por detrás Vale, ya lo mato, ahí estamos Vale, chavales, vamos allá Simplemente un live con el nuevo camuflaje Pakapunch Que todos queríais verlo y en este arma Pues como veis ahora mismo se ve de una manera bastante bestial Comentaros, el desafundador de las balas blindadas Ya sabéis Además me he puesto el peso ligero Y pues eso me da bastante movilidad Apuntar rápido y moverme rápido básicamente Eso es lo que necesito con una metrallada ligera Evidentemente no es igual que no su fusil Pero bueno, vamos a matar a estos que están aquí debajo A ver, esto otra vez, ah no, me voy Eh, polla madre Que cojones ha sido eso, un francotirador Joder, que fallo Tenía que haber mirado por la ventana Es decir, siempre que os subáis a los balcones de Nuketown Mirad primero A la ventana De enfrente Porque siempre suele haber un tío campeando Vale, el SR se muere Ah, no se muere el sniper Que cabrón Vale Vamos a aprovechar esto y empezar a disparar a través de las paredes Eh, a través de las paredes a full Aunque me acabo de quedar Vale Vamos allá, chavales A ver, matamos a ese El de arriba otra vez Me vuelve a matar el grizzling ese Que con su puta madre Voy a ir a por él Está en esta casa A reventar Cabrón Ay, uah Era ese Qué suerte Anda, pues que le folle Pero si es que ahora el de SR Pues la gente se va a poner a campear Si no puedes ir a saco Aunque dudo que ese chaval antes No sé, si el de SR no estuviera parcheado Hubiera ido a sal Vale Todavía quedan muchas partidas, chavales Estamos Por debajo de la mitad ¿Quién es por detrás? Hostia, chaval Benditos cascos Lo he oído por Por detrás O sea, he escuchado las balas Y Me he dado la vuelta y lo he matado Vale Muchas veces se escucha a los enemigos Por los gritos que pegan Lo cual es bastante absurdo Voy a ponerme en esta posición Ahí estamos Por favor, no os pongáis En esa posición Guarra Cuando juguéis Es que es muy guarro lo que acabo de hacer Y más con una metralladora ligera Es muy guarro Lo sé Vale, pues parece que está aquí el respawn de los enemigos Me creía que iba a cambiar Pero no ha cambiado Por lo cual Seguramente habrá enemigos aquí debajo en la casa Efectivamente Me voy y me piro de aquí Hijo de puta ese que me Vale, vale, vale Ya tengo allí uno enfrente Que no me vea Que no me vea Vale, muerto Me saco el furtivo Estamos Granada Tira para atrás Vale Se lo matamos Siguen reapareciendo ahí Dios, Dios Me están acribillando Vamos a tirar el Vsat Así tenemos mejor visibilidad Y que ya que no hay peligro Vamos a tirar el furtivo ahí En el medio del mapa Vale Me imagino que va a cambiar el respawn Vale, ahí estamos Bueno, chavales Despiadado Eh... ¿Qué deciros? Eh... Ayer no subí vídeo Lo siento Lo siento mucho Ya os dije que si es verano Si os fallo alguna vez Pues... Es por eso Es porque es verano Y bueno Me apetece descansar un poquito O yo que sé Hacer otras cosas ¿No? Entonces En verdad no estaba haciendo nada Soy un puto vago Pero yo que sé Yo que sé Vamos a concentrarnos en la partida Porque tengo aquí todo el respawn enemigo Y mi helicóptero furtivo Se está hinchando El hijo de puta O sea Acaba de hacer una triple Vale, acaba de reaparecer aquí uno A ver Vamos a matarlo Vale, recargamos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Esto te aparece? Hijo de puta, chaval Si eso ha sido respawn Yo flipo ¿Qué dices? Madre mía, chaval ¿Pero esto qué es? Vale, por aquí, por aquí Dios Dios, Dios, Dios Saco el ataque Menos mal que ese era un sniper Otro por aquí No me jodas Dios, me saco otra vez las rachas Qué tensión Qué puta partida, en serio Madre mía, la que estamos liando aquí al final Tengo aquí uno a la derecha Efectivamente Quedan dos vagas para terminar la partida Tengo el Uno de escorta Lo voy a tirar por puntitos Y el pipiolo este Que lo mato 38-2 Madre mía, chavales La que acabamos de liar Al final de la partida Me ha gustado muchísimo Es decir Dios Aquí en el respawn enemigo El juego que no para de ponerlos ahí Y yo Matándolos a full Estaba tan centrado Que se me ha olvidado hasta silenciarlos Así que nada más, gente Esto ha sido La partida Sobre todo Bueno, he empezado ahí un poquito mal Con el francotirador Que si os fijáis Ha sido el que me ha matado las dos veces Pero bueno Al final me ha gustado muchísimo Tensión total El no pago Camuflaje Paco Punch Y nada más, gente Espero que os haya gustado Pero yo sigo pensando Que si esto hubiera sido Carrera armamentística Es que hubiera sido La polla de partida Es que porque el puto calvo No pago 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 no p